La tampa armónica la podemos pensar como una gran cantidad de cuerdas entrelazadas. Cada una de estas vetas que vemos acá, podemos decir que se comportan como una cuerda. Exactamente lo mismo que una cuerda. En la superficie de los 36 centímetros de ancho de una guinda hay un montón, un sinnúmero de cuerdas. Depende la calidad de la tapa también. Por eso siempre un lugar común y cierto de alguna manera es que una tapa con la beta más apretada y más homogénea es mejor tapa que una con menos. Porque, ¿qué va a pasar? Va a haber mayores elementos resonantes en una tapa con mayor cantidad de vetas que en una que tiene menor cantidad de vetas. Entonces siempre se prefiere en la elección de una tapa esa cantidad de vetas mayor a una menor porque eso nos asegura que va a haber mayores cuerdas en acción. Vamos a pensarlo de esa manera. Y la tapa se comporta como una cuerda estirada. También es un material elástico que tiene una determinada rigidez y un determinado peso. Y exactamente igual que una cuerda. Lo único que es diferente de la cuerda, y vuelvo al punto inicial donde empezamos esta charla, es que la cuerda, cuando uno afina la sexta cuerda de una guitarra, vamos a ponernos concretamente con un ejemplo, para lograr que sea un mi, esa cuerda le debemos someter a determinada tensión. Bueno, esa cuerda tiene un determinado peso, producto de que el fabricante lo determinó de esa manera, tiene un peso, tiene una X cantidad de material metálico, tiene una cantidad determinada de peso, fundamentalmente una bordona, una sexta cuerda de guitarra que debe dar el mi grave, la nota más grave al natural de la guitarra. Si no pesara, no podría suministrar esa cantidad de graves, porque dijimos que el peso favorece la respuesta de los graves, y el bajo peso, la de los agudos. Ahora, cuando la estiramos para que dé el mi, en afinación normal de la guitarra, la cuerda que tiene elasticidad natural, se pone un poco más rígida, pero no pierde la elasticidad. Si nosotros queremos que suene más grave, lo que hacemos es, con la clavija, aflojamos la cuerda, y la cuerda va a pasar, típica escordatura que hacen los guitarristas, llevar la cuerda a re, o mucho más abajo, cuando recién ponemos una cuerda, está toda como un cordón de zapatos babosa, y da una nota muy, muy extremadamente baja. ¿Eso qué hacemos? Le aumentamos la flexibilidad. Lo que estamos haciendo, al bajar una cuerda, aumenta la flexibilidad, pero no cambiamos su peso, porque el peso está dado por cómo está fabricada. Entonces, cuando aflojamos una cuerda, lo que hacemos es que responda más grave, y cuando le damos más tensión a una cuerda, lo que hacemos es que responda más agudo. En ninguno de los dos casos, alteramos el peso de la cuerda. Si pensamos lo mismo, en una tapa armónica, se comporta igual, pero tenemos un problema. Para dotar a una tapa armónica de mayor flexibilidad, no podemos ajustarla, o sea, estirarla o desestirarla, o de alguna manera se puede hacer mínimamente. Pero, básicamente, lo que sí podemos hacer es disminuirla el espesor. Entonces, cuando disminuimos el espesor, aumentamos la elasticidad, lo mismo que hacíamos aflojando una cuerda. Y cuando le aumentamos el espesor, la ponemos más rígida. Es como si la estiráramos, de alguna manera. Entonces, el problema es que en la cuerda no alterábamos el peso, y en la tapa sí, porque en la tapa, cuando disminuimos el espesor para que se ponga más flexible, estamos perdiendo peso. Entonces, en la cuerda, cuando aflojábamos la cuerda, se volvía más elástica y respondía muy bien el grave, pero el peso no cambiaba y el peso favorecía de por sí al grave. Cuando disminuimos el espesor de esto para que sea más flexible, perdemos peso. Y ahí es esa relación de 3 a 1 que habíamos marcado, la relación de que un material en menor espesor, con menor peso, y aumentando su flexibilidad, gana 3 en grave y 1 en agudo. Esa es la lógica, es algo para pensarlo. Al principio cuesta un poco razonarlo de esa manera, pero después uno va integrando ese pensamiento. Muchas guitarras que no son españolas, ya habíamos mencionado el caso de Greg Smallman, en este caso es algo así, hecho en ese estilo, todavía igual falta el carbono en esta tapa. Esta tapa es mucho más fina, por ende es mucho más flexible y también mucho más liviana. Entonces, es necesario utilizar carbono porque esto que es madera balsa, esta parrilla que tiene acá, no tiene la suficiente resistencia, un poco lo que hablaba de hacer una guitarra de tapa sola sin abanico. Se la puede aguantar un tiempo, pero al transcurso del poco tiempo va a colapsar. Entonces, la relación, el composite que se arma entre la balsa y el carbono, le genera la suficiente rigidez, con el bajo peso, para emitir una nota. También es otra propuesta, hay muchas propuestas así, también se han puesto de moda mucho las guitarras de un luthier alemán llamado Matthias Dammann, que consiste en una doble etapa, en algún momento las hizo con un material que se llama Nomex, después, ahora creo que se hacen muchas guitarras hechas así, sin Nomex, son lugares para experimentar, son instrumentos de los últimos 20, 30 años, pero básicamente la idea es generar una tapa compuesta que tenga la posibilidad de ser más flexible y siendo más liviana, lo cual ganaríamos la respuesta en grave, la respuesta en una acción mucho más blanda para el que la toca, y al pesar menos, aprovechar la máxima cantidad de energía para una tapa. Esas son propuestas diferentes de nuestra guitarra española más tradicional. Bueno, hablamos de tapas y de diseños tradicionales en algún momento, hablamos del diseño Torres, que es el que estuvimos dibujando casi en todo momento, con sus dos barras armónicas, y las siete abaniquitos. También podemos mencionar el diseño, que se le atribuye mucho a José Ramírez III, donde hay una barra transversal, que vamos a decir es así, es otra barra armónica, y un abanico que viene acá, más o menos respetando el abanico Torres, a veces es asimétrico, con unas barritas acá. Ese diseño, que a esta barra se le llama resonador en algunos casos, es bastante convencional, es una barra armónica casi también del tamaño de las dos barras armónicas. Esto es José Ramírez III, en este lugar estarían los agudos, esto está visto como de adentro la tapa, como si uno veía la guitarra desde adentro, y acá los graves. Este es el diseño. Otro diseño que podemos ver, es lo que se llama un poco la escuela francesa de lutería, que está marcada mucho por Robert Gouillet, o Daniel Friedrich, y un montón de discípulos, son instrumentos que tienen un abanico también inspirado en Torres, y en una época donde Torres también ponía unas barras y abría la barra armónica acá, y también ha usado cinco espinetas en vez de las siete tradicionales, generalmente también con estas espinetitas acá, y alguna de estas espinetas las ha hecho continuar, esto es un dibujo así grosero, no va a gastar la boca, entonces estos diseños así con barras que son, que tratan de pasar vibración al lóbulo menor, aprovechando la mayor cantidad de superficie, también tienen un origen, se puede decir en Torres, pero muy desarrollado en la escuela francesa, por Daniel Friedrich y otros luteres muy famosos. Hay un sinnúmero de diseños, también están los diseños, siempre estamos hablando en madera, con algún tipo de cuadrícula, como las que hacía el luteo americano Thomas Humphrey en algún momento, que tenía unas barras armónicas, a veces él las usaba, producto de la cultura, quizá americana, de la guitarra acústica, de usar las barras en X, como en los modelos Martin, él usaba unas barras así en X para reforzar esta zona y una barra armónica convencional acá y después usaba algún tipo de parrilla en madera, transversalizada así. Estos son otros tipos de abanicos, atribuibles también a Thomas Humphrey en este caso. Después ya pasamos a guitarras, como estuvimos charlando, de Matías Dammann o de Desmondo, pero ya es otra historia de la guitarra española. Hay como tantos luteres en esta tierra, debe haber un sinnúmero de modelos, estamos simplemente mencionando los más típicos. Lo último que quisiera decir es la utilidad de esa famosa barra en B, que está, yo le digo en B porque la relaciona con una B corta, no sé realmente si tiene algún nombre, pero esas barritas que uno pone ahí en el abanico, están relacionadas estas dos, algunos han hecho otros diseños, también con alguna barra transversal, y en vez de usar las barritas estas, pone una barra transversal que aúna a todo el abanico. Hay distintas barras, pero todas tienen más o menos la misma función, que es un poco compensar la atracción del puente. Si uno vuelve a dibujar el puente de la guitarra, con la atadura y las cuerdas, uno va a ver que cuando esto está en tensión, la cuerda, siempre la tapa, trata de abombedarse, abombedarse atrás, y chuparse adelante. Vamos a decir, acá está la barra armónica y acá ya la boca. Esta deformación en S, característica, la compensa mucho la espineta que esté acá, pero también esa espineta que agarra una porción del material de manera transversal a la tapa, porque le hace un impulso hacia abajo. Entonces, cuando uno nivela esta parte de la tapa hacia abajo, el puente queda un poco más contestado en su movimiento, porque el puente está queriéndose mover así y hay algunas barras que lo traccionan hacia atrás. Esa es un poco la función de las barras traseras, de las barras que están abajo, que pueden tener distintas formas, pero esa es una de las funciones más importantes. Gracias. 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 Gracias.